¡A ver, no! ¡Ya chela! ¡Ya! ¡Ah, güey! ¡Mira! ¿Qué tiene que pagar? ¡Oh, es que ahí chica! ¡Oye, quítale el bebé! ¡Sí, no, no, sí, chica! ¡Ah! ¡No está! ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a 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 ver, a ver! ¡Regresamos más unidos que nunca! ¡Más unidos que nunca! ¡chine, muchachos más unidos que nunca ! ¡ enough, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡El mundo se realizó, pero nuestra música nunca se me mató ! ¡Ah! ¡Ah, aquí es el sueño! ¡NOOOOOOO! ¡SIIIIII! ¡Despuestos a�ставляo FOTA! ¡Pues a punto no reconoces! ¡QUEH try! ¡ま, por dentro de todos se me vetan ! ¡Woo! ¡Woo! ¡Qué linda P ¡Woo! la música con la que has bailado con la que has atado con la que te vas a meter 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 ¡Suscríbete al canal!